La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Gracias! 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 Me imagino que me encuentro en tu pensamiento Y me lleno y me lleno de ganas de paz que yo siento Me lleno de ganas de paz que yo siento ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién es usted que yo no la recuerdo? ¿Será que su traición me clausuró ya la memoria al corazón? Dicen que sus besos fueron mi debilidad Y que caminamos juntos en la mano Me va a disculpar señora pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento pero nada siento ¿Quién es usted de donde ha salido? Yo no soy aquel que jura haber herido ¿Quién es usted que yo no la recuerdo? ¿Será que su traición me clausuró ya la memoria al corazón? ¿Quién es usted? El día de hoy desde nuestro ensayo Les cantamos esta bonita canción para todos nuestros fans Porque ustedes la pidieron Me da mucha tristeza ver cómo eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Yo sé Que hablando esto se arreglaría Más te mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece que es nada más cuando tú quieres Cuando tienes ganas Te duele Pues no te importa si se muere Este corazón Este corazón Que a pesar de todo Todavía te ama Me están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambias desde ahorita Y si no cambias desde ahorita Te lo advierto Voy a empezar a ser igual que tú conmigo Y no es venganza ni rencor Ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Hace mucho más difícil lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar me alimenta el ego Me están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambias desde ahorita Y si no cambias desde ahorita Te lo advierto Porque empezar a ser igual que tú conmigo Y no es venganza ni rencor Ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Hace mucho más difícil lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar me alimenta el ego No es venganza como tú conmigo No es venganza no te preocupas No es venganza ni rencor No es venganza ni rencor Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. No, no, no. No, no, no. No me pidas que me calme, que te van a oír, no me da la gana, solo te vengo a exigir, respeto y mejor te dejo, otro error y punto, yo mejor me alejo. Gracias por ver el video. Ranchito de San Vicente. Guardar, Música Música Y me evito, Sé que siempre me gusta, Música Música Me despido, De esta triste situación, Esto ya no, 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 no. Música Mis últimas, Mis últimas, no, no, no. No me arrepiento, no me arrepiento, no me arrepiento, no me arrepiento, ni retrocederé. Me voy tranquilo, tranquilo y sin odiarte Y aunque me lastimaste, te deseo lo mejor Mis últimas palabras lastijas yo no momento Y no, no me arrepiento, ni retrocederé Me voy tranquilo, tranquilo y sin odiarte Y aunque me lastimaste, te deseo lo mejor Sin guardar mis últimas palabras podrán causarte heridas Pero con las mentiras te puedo ser un mal Me voy tranquilo, tranquilo y sin odiarte Y aunque me lastimaste, recordaré tu amor Tony Soto y sus siete ranchos Permiso de más palabras podrán causarte heridas Pero con las mentiras te puedo ser un mal Me voy tranquilo, tranquilo y sin odiarte Y aunque me lastimaste, recordaré tu amor Probablemente te llamé en la madrugada Y pidiendo tu explicaciones del por qué hoy a ti soy nada Probablemente me digan tus amistades Que me han visto fatal, que ni parezco el mismo de antes Y es muy probable, que me falte el orgullo Y salga a buscarte, probablemente disimulo No observarte, aunque me llenes los ojos Con esa belleza que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se mía tantas veces Dudo que te olvides Eso probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Mucha, mucha, mucha raza Guadalajara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!